Hola, Dexter Star, Arquero Lion y Paul Estrada aquí para lo que viene a ser la presentación del día domingo 20 de abril vamos a estar en el Teatro del Pueblo en la expofería un poco de danza, un poco de presentación un poco de tipo de Dirty aquí Paul Estrada, compañero de Arquero Lion no falta concierto del día 20 de abril donde se presenta Moderato ellos son Arquero, Dexter Star y Paul porque van a estar ese día ahí en el Teatro del Pueblo los recibimos con mucho gusto chicos bienvenidos a su casa chavos, ¿cómo están? estamos aquí con unos amigos unos hermanos muy talentosos de aquí de Coaxa precisamente van a presentarse ahorita en el Teatro del Pueblo vamos a entrevistarlos ellos son aquí amigos Dexter Star Arquero Lion y Paul Lion Estrada platíquenos cómo va a estar esta oña del evento que van a abrir a Moderato pues vamos a estar el día 20 de abril a las 8 y media estar ahí con una hora de show urbano dance hall de parte del señor Carole Lion un poco de tipo con Paul Estrada igual reggaetón con Diego BMX y un servidor Dexter Star va a estar trabajando ahí una hora en tarima platíquenos cómo está la onda como para entrar a abrirle qué se siente a abrirle a Moderato o sea qué sintieron cuando le dieron el espacio no sé si saben que ustedes la van a abrir a Targa Pista lo que sentiste a que va más que nada sintimos un solucion porque es una profundidad porque no va a quedar la facilidad lo que la puede ayudar y que es el espacio pero le tomo un hecho de talento si no lo damos pues la verdad es un logro más hasta la carrera musical hasta la trayectoria musical de Karajan ¿será que me pueden dar una demostración más que nada a los profesores que puedan cantar este libro? ¿me pueden dar un fragmento? ya lo pueden la DJ nosotros tenemos una canción que se llama La DJ y es un poco acá prendida estoy así por fin llevo mucho tiempo de sano en ti hay que verla dime cómo puedo sorprenderla y la sorpresa fue mía cuando yo la vi yo la vi creo que estoy enamorado de la DJ DJ no stop the music baby es que no hay nadie que me guste como tu girl, tu girl no stop the music baby eso es la villa es un tema que vamos a estar ahí cantando en el Teatro del Pueblo pues como he hecho eso está muy fregón va a estar poca madre este evento les pido ahora sí que vayan que apoyen más que nada el talento local que son aquí de Cuerza los 3 los esperamos este domingo 20 de abril a las 8 y media ahí vamos a estar todos se les pide Dexter, Arqueiro y Paul mucho gusto yo soy Arnextai 20 de abril 20 de abril 8 y media ya que provee de su pólvora que vi como su cuerpo menea tiene una sensualidad que me envenena y deseo que caiga conmigo yeah baby Dexter Stars los peroses ella es la party girl super volcánica varía todo solo para complacerte ella es la party girl mega cromática cambia el color de su piel cuando el demo siente y y y